Juan Cortés, los amigos de Colonia Los Ángeles Haz un saludante también a los amigos de Sacuanfa Que nos acompañan esta noche Ahí saludando a Encarnaciona Ordóñez Ahí para el amigo Miguel Morales Próximo 25 de marzo ¡Vamos! En esta vida hay muchas cosas Pero hoy en día no se conoce Si ustedes dicen, yo les invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida será de noche No puede ser nada, por fin de todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz No soy vampiro ¡Soy muy alegre! Si nací, yo soy así, así es ti Soy pachanero, soy tequilero Yo soy maturro de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Soy panchaquero, soy tequilero Y yo soy nocturno de noche, vida Y a mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la mamuga Ahora sí Yo soy vampiro, soy muy libre Y me sí, me sí, me sí Soy panchaquero, soy tequilero Y yo soy nocturno de noche, vida Y a mí me gusta vivir de noche A mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy el hijo de la mamuga Y siguen los vientos, siguen los vientos, siguen los vientos Y siguen los vientos, siguen los vientos Ok, sigue, sigue, sigue el ambiente Sigue el ambiente, sigue el ambiente A toda la gente linda Ahí en la pista de bailar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Eso A las chicas Ahí va mi amigo Matías La gente de Parlashe Eso Una vueltacita a las chicas Ahora un chufnillo de los hombres Así que comprensé nada más Pro-pro-pro-pro-pro-pciones Gutiérrez ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a las niñas presas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Una novia que tengo en bonita traviesa Pero quiero un espectáculo A las niñas presas, a las niñas presas Cuando vamos al baile, vamos a varias parejas Vamos a no conocer a cada cero, a por la pieza ¡Ce el ser el empacho! ¡Ce el ser el ser fresco! ¡Ce el ser el ser fresco! ¡Ce el ser el ser fresco! ¡Perdón, telepresas! ¡Esa el robot va a la área Porque quiero a las niñas presas! ¿Y qué quiere la niñas presas? ¡Más su corona! ¡Ánso cerveza! Ella es muy cariciosa, la acaricia me besa Ver de blanquito, la niñas presas, la niñas presas Cuando va al g Mi affectsero, se se acerque a la mesa Como no hubo y banano, lo voy a acerque a las niñas presas ¿Quiere si viene 팽p… ¡Más ravi! ¿Tienes cerveza? Sí, sí. ¿Tienes refresco? ¡No! ¿Quiere que quiera la nena? ¡Ya va a pedir la princesa! ¡Que se la toca la reina! ¡Que quiera la niña presa! Ahí va el famoso Colocho. Saloncita de la calle. Ahí va la bella Pablo. Ahí va el Optimulo. Una orilla ya tengo Es �' inesta cerveza Pero no te defecte La Niña presa, la Niña presa ¡Cuando vamos al baile! ¡Vamos a varias parejas! Como 보여� under? No se ve el domingo en cero ¿Yo también la empieza? ¿Quiere decir una Henriopache? ¡Hala! ¿Tienes cerveza? Sí, sí! ¡¿Tienes refresco? ¡No! ¡Efter Navidad Solpresa! ¿Quiere que quiera la nena? ¡Que va a pedir la princesa! ¡Que se la toca la reina! ¡Que quiera la Niña presa! ¡Oh va a intentar! El sabor se sienta Ok, síganme bien, síganme bien, señores Gracias, compañeros A la gente del diente, cuando se acompaña Buenísimo noche para todos A toda la gente mía Con las amigas del diente de Producciones Gutiérrez A los amigos que vengan a su compañero El famoso Colocho Esto es a besita de la buena, compadre Ok, maestro, para conocer Algo con mucho cariño Para todos ustedes ¿Qué? Várganse Es para la bella Pablo Eso, de la joven Eso Viendo a través de Producciones Sin Fronteras Se ve en Coyaba ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No sé si te corra que otra vez te gustaría Cuando se va a grabar en toda la roya Si eres pasilla No sé si te corra que otra vez te gustaría A ver, Maralila Gómez ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ahí va a dar la gente Teniendo esa Colbo Yo no sé si de corazón te gustaría Porque el peor no deja la reya de estos días Yo no sé si de corazón te gustaría Yo creo que le gustaría Síguele, síguele, síguele Sigue la mierda, sigue la mierda, sigue la mierda Avisan las pistas de baile Todas las chicas ahí en las pistas de baile A través de Producciones y Fronteras Este viejo ya va Y Producciones Gutiérrez, eso Gracias por acompañarnos en esta oportunidad Ajá Y luego Cintura Cintura, cintura, cadera, cadera Brinca, brinca, brinca ¡Bielito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Cintura, 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 cadera, cadeera, cadeera, brinca, brinca y musica! Hey, hey, hey Cintura, cintura, cintura Y cadera, cadera, cadera Y voy a comprar otra música Cintura, cintura, cadera Cintura, cintura, cintura Y cadera, cadera, cadera Y voy a comprar otra música Bájalo, loco Ahora Domingo Alonso A todos los que no están Los invitamos a que vayan a la mesa de hoy Y nos vamos con más Para complacer ahí Con mucho cariño para todos ustedes Maestro, para complacer Miren Pero con Franklin Y si con Paul No es cuidado En vivo Otra vez Pero con saborcito Arriba, arriba Todas las cervezas Corona Una vez que voy a comprar Me pongo con un amigo Que se necesito Que me están Que se necesito Que se necesito Que se necesito Que cantaba No tenía Cuando los cantaba Y cuando los arrepentía Chintura y cuñal Chintura y cuñal Chintura y cuñal Chintura y cuñal Hola, cuñal Abusado, cuñal Matías, cuñal Luego vimos a los sacos Y mi amigo Repetía Si se necesito Este mesito Y el nos da Colefonía Y cuando nos despedimos Siempre me tem atraía El mesito Pela Posso Que mi amigo Repetía Chintura y cuñal 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 Cuñal Chintura y cuñal Pero ahora lo curioso es que ya desde este día El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El besito pegajoso que a todos va contagiando Tiene esta vez que voy a, tiene esta vez que voy a, tiene esta vez que voy a Diego? El vio de borracho! A ver para los amigos de Portezuelo Para los amigos de Pachaluz bienvenidos Y como quieras que te quieras de la que quieras No me quieras como quieras que me quieras Voy a buscar a un amor que no me andara callando que no venga con soledad Cuando llega media noche no quieres abrir las puertas en verdad no se que piensas Pero soy muy macho y mismo duro muero sigo mi borrachera Y sigue 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 la borrachera A ver la familia Saban El próximo 13 de abril estaremos con el amigo Manuel Saban Saludos Saludos de Río Chiquito Celebrando el pan para Judas Go! 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 Voy a buscar un amor que no vea andar engañando, que no venga a tu frontera Cuando llega mi noche no quieres abrir la puerta, se me da, no sé qué piensas Pero soy muy macho y mismo duermo muero, sigo mi borrachera A ver a los amigos que nos acompañan en esta oportunidad A los amigos nos pida el mixturagense por acá, claro que sí con cariño vamos a comprecer ahí ver a todos los amigos A ver saludando a los amigos de Luciano, próximo 7 de abril A ver para hacer una fiesta linda también de Choquinú A ver vamos a estar presente el próximo mes de abril A ver saludando a los amigos que nos visualizan a través de Presiones Gutiérrez A ver amigos de Río Blanco a Tres Cruces A ver los amigos que nos visualizan a través de Presiones Sin Fronteras Vamos a ponerle un poco más maestro Y vos, tu caballero Camar, 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 cam capture' a mí me dicen el camallón porque cambio de color. Para cada situación yo tengo un color mejor Me7 dice mi camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Me&%' El 5 de abril estaremos en Tuna Gatos, alterrando con showita musical. Sí, señor. Homenajeando a Mishimón. Tengo un color mejor. A mí me dicen el camaleón porque cambio de color para cada situación. Tengo un color mejor. Ni habla rosa, me pongo rojo. Ni tengo miedo. Mariano de color. Canta, buscando, no quiero que me encuentre. Con este también soy. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Se levanta Samantha Ortiz, de parte de la bella Pablo de Solomón Americana. Ok, si quedo con el señor hombre, se lo miente. Se levanta la gente linda. Bailando ahí en la pista de baile. Con los amigos y amigos, amigos y amigos, amigos y amigas. Hoy que nos acompañan en esta oportunidad. Eso. Así se baila, así se baila toda la gente linda. Buscan sus parejitas. Pasa ahí en la pista de baile para todos ustedes. Esperamos que le anagocen a la música. Con ángeles y grupo musical para todos ustedes. ¡Hey!